El concejal de Arauca solicitó ante el Instituto de Tránsito la regulación de los camiones pesados en la vía Arauca-Crabónorte. También exigió a la empresa Sierra Col el listado de las personas araucanas que han sido contratadas. El concejal del municipio de Arauca, Andrés Padilla, radicó ante el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca un derecho de petición para que regule el tránsito de vehículos pesados en la vía Arauca-Crabónorte. Hemos radicado un derecho de petición al Instituto Departamental de Tránsito solicitándole que se regule el tránsito de vehículos pesados entre la vía Arauca-Crabónorte. Esto lo hicimos a raíz de las reiteradas quejas y solicitudes que ha interpuesto la gente del municipio de Arauca que vive en el área rural de las veredas de Maporillal, Las Monas, San San Pablo, San Ramón y que hacen uso a diario de esta vía. Esto pues porque como todos sabemos el hospital de mayor nivel y más cercano es el hospital del municipio de Arauca. Es la única vía de acceso que tienen. Entonces han parado en el derecho a la vida y en el derecho a la salud de los ciudadanos del municipio de Arauca. Se va a hacer esto basado en que el IDEAM sacó un reporte que esta ola invernal va a ser la ola invernal más fuerte de los últimos 10 años según los pronósticos que tienen y pues esto lo plasmamos en esta solicitud. Según el concejal de Arauca, Andrés Padilla, el control en esta vía lo tendrá que hacer la policía de tránsito y carretera. Tenemos una policía de carreteras que cuenta con una tanqueta muy moderna, blindada y que está saliendo constantemente a hacer retenes en las diferentes vías de nuestro departamento. También tenemos un puesto de control del ejército y pues veremos las determinaciones que tomará el director del Instituto de Tránsito y Transporte, el director, el ingeniero Wilber Pérez. El edil de la capital araucana también le solicitó a la empresa petrolera de Sierra Col que le entregue un informe detallado de las personas araucanas que han contratado. Esto es un derecho de petición intergeneral que pasó a nombre propio como concejal del municipio de Arauca para primero pues recadar la información necesaria pero en el que sí le hago un llamado a toda la clase política dirigente de este municipio y del departamento a que hagamos un frente común para poder hacerle unas solicitudes claras y expresas de acuerdo a la información que nos dice la Col Energy acerca de la mano de obra calificada y no calificada que está contratando, acerca de los proveedores que tiene en la actualidad, acerca de la compensación ambiental que ha tenido en los últimos 30 años en este municipio y en este departamento, acerca de la responsabilidad social que tienen como empresa. Esto lo vemos, como ustedes bien lo saben, las crisis es donde salen las mejores cosas. A raíz de este COVID-19 pues se ha desatado una crisis económica grave en el municipio de Arauca, en el departamento, en el país y a nivel mundial. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que todas hagamos un frente común amplio y podamos ver qué es lo que ha venido haciendo Sierra Col, antiguamente occidental de Colombia y qué es lo que puede empezar a hacer a partir de ahora. Para el líder político, las empresas petroleras han sacado muchos recursos del departamento de Arauca y Caño Limón es el que más han explotado. Hemos visto que recursos han explotado muchísimos, Caño Limón ha sido uno de los pozos más grandes que ha tenido Colombia, ha bajado su producción, ha subido, pero ha estado siempre entre los primeros pozos. Entonces yo creo que es hora que los araucanos tengamos una buena responsabilidad social por parte de esta empresa y una buena responsabilidad, una buena compensación ambiental por el daño que se ocasionan no solamente a esta empresa, sino a las demás empresas al explotar estos hidrocarburos. Este mismo derecho de petición se le pasará también a las demás petroleras que hacen presencia en el departamento de Arauca, como es Ecopetrol, como es Parex y las demás que van a empezar a operar, como está el pico y todo esto para poder bajar un poco las tasas de desempleo que hay, que contraten la gente que vive en el municipio de Arauca, que contraten la gente que vive en este departamento, que es una pelea ardua y dura que se han dado diferentes asociaciones, que se ha dado la uso. Ahora, falta esperar qué respuesta le da esta empresa petrolera Sierra Col al concejal del municipio de Arauca sobre la mano de obra no calificada y calificada contratada.